Música 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 No bailas bien otros, pero tú les ve a lo No bailas bien otros, pero tú les ve a lo Y dale lo mismo, dices, lo más he enseñado Dale lo mismo, dices, lo más he enseñado El asa adelante, el asa para atrás Y dale lo mismo, dices, nunca me bailan El asa adelante, el asa para atrás Dale lo mismo, dice, no sabes bailar Baila mi el otro, baila el culeriador Y dale lo mismo, dice, no sabes enseñar Y dale lo mismo, dice, no sabes enseñar Pero pa' delante, no para atrás Y dale lo mismo, dice, no sabes bailar Pero pa' delante, no para atrás Y dale lo mismo, dice, no sabes bailar Ay, el pirotepa nacional Ay, el mar azul Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a una muchacha en la tarde se enamora Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a una muchacha en la tarde se enamora El perico loco Soy yo El perico loco Ay, el perico loco ¡El perico loco! ¡El perico loco! ¡El perico loco! ¡El perico loco! El viejito con un dulce lo comencé a cotorear Ay viejito ya no me reno más comenzé a chupar Esto El viejito con un dulce lo comencé a cotorear Ay viejito ya no me reno más comenzé a chupar El perico loco, el perico loco Veracruz El perico loco, el perico loco El perico loco, el perico loco El perico loco, el perico loco ¡Pero qué sabor! ¡Muévete, pituvino! Voy a una visita, la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita, yo ya me quiero dar Diciéndole mamacita, yo ya me quiero dar El perico loco, el perico loco 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 ¡Ama! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ata! ¡Ama! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ata! ¡Ama, gloria! Que soy sincero, que solo es para mí Te hicimos y me desprejas,kit soy orgulloso y ha sorriso Ahora te recuerdo que te quiero,me da tu lado suis muy feliz ¡No me despecí aiyo, férfilo! ¡No me despecí aloro por favor! Ya no quieres volver enmigo,as herido a mi corazón Ya no quieres volver enmigo,as herido a mi corazón ¡Adiós! Sabes, gloria, que yo te quiero, porque a tu lado soy muy feliz Sabes, gloria, que soy sincero, que soy inventores para mí Te quise mucho y me desmantelé, se me cañó, yo soy hasta morir Ahora te recuerdo que te quiero, porque a tu lado soy muy feliz No me despecie, yo te lo pido, no me despecie, no, por favor Si ya no quieres volver contigo, te has herido a mi corazón Si ya no quieres volver contigo, te has herido a mi corazón No te recuerdo, no te vas a raro, ¡huey, huey, a la chica! De las mayores, de los lucinales, el hombre y el acordeón cojaquello Chorí, el cura y su acordeón ¡Huey, a la! A anda, con la bolosa Allá en Acapulco, herrero Desde abajo, profesor Virula ¡Vaya! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ata! ¡Vira, mi tía! ¡Vaya, te lo baila! ¡Ata! ¡Vaya, te lo baila! ¡Azul! Bueno, otra perrita viejito menos bonito Vamos a mandármelo para todas las chicas guapas Que hoy vinieron dos perritas ¡Ándale! Se llama El Besito Ándale pues, fíjate ¡Gosa! ¡Oy, no más! ¡Uy, uy! ¡Ándale! ¡Uy, uy! Morenita de mi vida Te quiero dar más yo Porque eres la muñequita Bella de mi corazón Morenita de mi vida Te quiero dar más yo Porque eres la muñequita Bella de mi corazón Cuando te miro de cerca Te miro de gulana Cuando estás cerca de mí Me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca Te miro de gulana Cuando estás cerca de mí Me dan ganas de llorar Pero que le siento ¡Oy, no más! ¡Uy, uy! ¡Anda! Cuando la acaricia Haciendo de miel y la morenita Siendo lo cebo y lo fresco Lo dulce de su boquita Cuando la acaricia Haciendo de miel y la morenita Siendo lo cebo y lo fresco Lo dulce de su boquita Cuando te miro de cerca Te miro de gulana Cuando estás cerca de mí Me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca Te miro de gulana Cuando estás cerca de mí Me dan ganas de llorar Con el chico de miro de gulana Con los dueños Me dan ganas de llorar Con los dueños Con los dueños Desde el barco de guerrero Con el chico de gulana Con el chico de gulana Con el chico de gulana ¡Juntos! ¡Para Azul! ¡De Chalíme, tú, dale! ¡Cábala, cábala! ¡Uy! ¡Oigo más! Cuando la calicia haciendo de mi vida y la morenita Si en todo se oí lo fresco, lo dulce de su boquita Cuando la calicia haciendo de mi vida y la morenita Si en todo se oí lo fresco, lo dulce de su boquita Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando está cerca de mí, me da ganas de llorar Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando está cerca de mí, me da ganas de llorar ¡Gosta! ¡Liego! ¡Fuera! ¡Éxito tras éxitos! ¡Internacional Conjunto para Azul! Yo quiero saber quién me manda en ese momento sin las amigas Con los caballeros Yo me encontré en mi caballo Pasaba con la chamaca Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta Esa mujer que yo quiero, la llevo en la silla, la subo en la ganta ¡Todo mundo bailando, todo mundo bailando! ¡Vamos a la pista! ¡Uy, a Ana! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y la está bien? ¡Los abanitos, los abanitos! 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 Este caballo que se me sube es un caballo relichón Este caballo que se me sube es un caballo relichón Siempre cuando relicha es porque ya quiere llevar amor Siempre cuando relicha es porque ya quiere llevar amor Esta mujer que yo quiero será la deca de mi vida Sí señor Esta mujer que yo quiero será la deca de mi vida Donde quiera que ella vaya ella siempre será reconcernida Donde quiera que ella vaya ella siempre será mejor de ti Bueno, seguimos adelante señores y señores Se llama Moriré Moriré contento para todos ustedes Otro éxito más en la Internacional Conjunto Manazul Y dice así caballero ¡Cuánta la serie! ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy, uy, 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 uy! En el cielo cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta En el cielo cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta Para cuando yo te nataja, que no me entierren con marcha Que me toque el mar azul y que baile la muchacha Cuando yo te nataja, que no me entierren con marcha Que me toque el mar azul y que baile la muchacha Cuando yo tenga cielo, no le cuento al creador Te diré que soy bailero y también mi panchatero A cuando yo tenga cielo, no le cuento al creador Te diré que soy bailero y también mi panchatero Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar azul que nos va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar azul que nos va a tocar ¡Uy! ¡Ey! ¡Anda! ¡Vuela, corrió! ¡Vuela! ¡Acaba la cadena! ¡Vuela, corrió! 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 Cuando yo tenga el cielo, no le cuento al peador Me diré que fui un vainero y también fui un bachandero Cuando yo tenga el cielo, no le cuento al peador Me diré que fui un vainero y también fui un bachandero Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar a azúcar nos va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar a azúcar nos va a tocar ¡Como dice! ¡Muévenlo compadrito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Éxito tras éxitos! ¡Como dice! Tomen su refresquito bien frío, su chelita su Báilelo, 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 báilelo Vete en la silla a los caos mojos Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que no es puede dar Porque siempre me ha negado, algo que no es puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chelito milando Tiene miedo que la deje, como el chelito milando Y yo me dice que sí, pero no me dice cuándo Y yo me dice cuándo es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que no es puede dar Porque siempre me ha negado, algo que no es puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chelito milando Tiene miedo que la deje, como el chelito milando Y yo me dice cuándo es verdad Y yo me dice cuándo es verdad Y yo me dice cuándo es verdad Allá para filmaciones, videos fué Los mejores camarógrafos de video pares ¡Ven a más! ¡A los solos! ¡Ven a más! ¡Hola compadre! ¡Muévete! ¡A los solos! ¡Ven a más! 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 Gózala, gózala 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 Y yo por poco te abrazaba Y te besaba Gózala, gózala Gózala, gózala Y te besaba Y te besaba Nada más Seguimos, seguimos Otra melodía especialmente No la sueltes No la sueltes compadito Realmente para mis amigos ya que de Talamacito del Río con cariño Para la gente bonita de Talamacito Ya de Telapa, de Comocor Y esa melodía de 1975 se llama Amigo Mío, dice así Otro de los grandes éxitos Internacional Mar Azul Mar Azul Amigo, amigo Mío La voz es Chavín Ventura La voz es Chavín Ventura A la mujer de los niños A la mujer de los niños Don mio Lo hiciste santo Me jamás perdonaré Pues su cariño Para ella era sincero No lo hubieras hecho amigo Manuel Yo me retiro con el alma destrozada Cuando se pierde no hay nada más que hacer Estoy perdido y siento mi derrota Aunque jamás voy a olvidar a esa mujer Ay, 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 corazón Tal vez encuentre la de tarde algo consuelo Y mi pobre alma deje ya de padecer Porque hay un dicho que tal vez se ya conoce Que no ganó ni que peleara una mujer Continuamos amigos, señores y señores, gatas y caballeros Con la música, con los éxitos internacionales En toda la República Mexicana Aparte de los Estados Unidos Un placer estar en esta tarde con ustedes Queridos amigos Pero yo quiero que le tomen a la chela La mañanita es triste, la mañanita es triste La mañanita es triste, la mañanita es triste La mañanita es triste, la mañanita es triste La mañanita es triste, la mañanita es triste, la mañanita es triste 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 Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, la gota va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a ser balde el agua Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, la gota va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a ser balde el agua Nosotros no nos pediremos, nos ayudan a seguir viviendo Nosotros no nos pediremos, nos ayudan a seguir viviendo Los amas en un arroz, nos vemos en un cincuano Los amas en un arroz, nos vemos en un cincuano Bueno, 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 bueno Venga, venga, venga Y esa acordeo Sube la sube a los monitores, por favor Innovaciones y videos, bares ¡No vamos a! ¡Upa! A ver, vamos con la mano arriba Todos con la mano arriba Todos con la mano arriba A ver las palitas arriba, las palitas arriba Solamente los que se bañaron hoy Manos arriba, manos arriba, manos arriba, 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 arriba Bueno, se llama la burra sacatera Dice así Muévelo, muévelo, muévelo ¡Ajá! 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 ¡Uy! 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 ¡ De algún otro pescado se pega en el suelo ¡Y arriba las mujeres de trincona! ¡Si! Tengo una hermosa barca, tan linda y tan batera Por eso le pusimos la burra sacatera Tengo una hermosa barca, tan linda y tan batera Por eso le pusimos la burra sacatera Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, va a china con el fl именно Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, va a china con el flamento De algún otro pescado Se pegan en el suelo y algún otro pesado Se pegan en el suelo y algún otro pesado Se pegan en el suelo y algún otro pesado Se pegan en el suelo ¡Verdora! ¡Sí, señores! ¡Jujeres! ¡El Internacional! ¡Ojunto! ¡Marazul! ¡Que ya me te cura! ¡Bomba! ¡Esta bacharaca ahí! ¡Bomba! ¡Ahí es mi rotema nacional! ¡Jala, manito! ¡Jala, manito! ¡Arriba la cosa! ¡Jala, manito! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Tengo tres éxitos El Internacional para sus señores y señores Totalmente en vivo, poquitos Cansadones Cansadones, cansadones Tengo, tengo una morena Vamos a la mesa de la mesa de bailar Vamos a la mesa de bailar No se comparen ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla Y el parque nacional ¡Uy! ¡Haciendo baño en porta! ¡Pasear con ella! ¡Tiene un abrandadito! ¡Uy! 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 ¡Hoy en porta! ¡Upa! No te mas bonito porque se ven lo bueno ¡Claro! Hay mujeres bonitas que todas dan cosuelos ¡Claro! Digo que es más bonito porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Uy! ¡Sosa, amiguitorosa! ¡Orabosa! ¡Eva y ella! ¡Uy! ¡Seguimos, seguimos! Bueno, para que no se queden atrás las hueritas también Ya matamos a todas las morenas Ahora vienen para todas las hueritas Que yo, señores, se llama Mi, mi huerita Otro éxito más Para todas las hueritas preciosas ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos ¡Ai! ¡Ai! ¡Me goza, taré! ¡Eva, mi huerita! ¡Ao! ¡Me goza, taré! ¡Ai! Yo me siento en los peceles 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 Si bonito es mi chacabua nadie lo puede negar Porque tiene dos palmeras en la orillita del mar Ven mi nena ven a bailar este ritmo que es tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene su fuero en la orillita del mar Por eso yo no me voy a ir porque mi tierra donde nací Por eso yo no me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací No me voy a ir porque mi tierra donde nací Aplausos para los novios Ahora si ya se prendió el mechón sabroso y ya está bailando Pero bien chingón desde luego Esto nos da muchos gustos por ahí a los padrinos de Marcel Y eso se llama Yo, yo el legrito ¡Claro! ¡Uy! Escuche muy bien muchachas lo que te voy a decir ¡Claro! Que bien soy un negrito pero yo no soy de aquí Escuche muy bien muchachas lo que te voy a decir ¡Claro! ¡Claro! Como no he pensado Dios quiera que de salir ¡Claro! ¡Claro! Que va a ser feliz ¡Ata negrito! ¡Vámonos para la costa! ¡Vaya para las Vigas! ¡San Marco! ¡Uy! ¡Claro! 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 Las morenas sí las quiero pero el negrito soy yo ¡Claro! ¡Claro! Lo primero que dicen somos eritos los dos Las morenas si las quiero pero el rico soy yo Lo primero que dicen somos eritos los dos Así como lo he pensado Dios quiera que le saliera con un Enriquita Maya yo creo que va a ser feliz Así como lo he pensado Dios quiera que le saliera con un Enriquita Maya yo creo que va a ser feliz Hoy no más a su Acapulco guerrero Señoras y señores nuevamente con ustedes El Internacional Mar Azul Oye, estrolas, que se abajo Bueno, café ¡Bora, barruca! ¡Bora, barruca! ¡Bora, barruca! ¡Bora, barruca! Las morenas sí las quiero, pero el grito soy yo ¡Claro! Y lo primero que dicen somos, el grito los dos Las morenas sí las quiero, pero el grito soy yo ¡Bora, barruca! ¡Bora, barruca! Y lo primero que dicen somos, el grito los dos Así como lo he pensado, Dios quiere que de salir con La riquita maya yo creo que va a ser feliz Así como lo he pensado, Dios quiere que de salir con La riquita maya yo creo que va a ser feliz Yo lo quiero con las manos arriba, las manitas arriba Palmas a los novios, palmas a los novios Palmas, palmas, palmas a los novios, palmas a los novios Palmas, palmas a los novios, palmas a los novios Bueno... ¡Vamos adelante! ¡Voy a montar una riquita para todos los menes! ¡Que tenemos Chalí Ventura! ¡Bueno! ¡Se llama! ¡El Cucuyo! ¡Anda, Luperero! ¡Dice así! ¡Cucuyo! ¡Anda! ¡Opa! ¡Uy! 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 ¡A mi amorcito le dije no te vayas a bañar! ¡Claro! ¡Ey! ¡Claro! ¡Upa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Donde! ¡Ey! ¡Ey, oye! Una salió del ladito con el susto que llevó, se brindaba el corazón Yo le dije no, tú te miras, eso no hizo nada, te quedó la comenzó Una salió del ladito con el susto que llevó, se brindaba el corazón Yo le dije no, tú te miras, eso no hizo nada, te quedó la comenzó Te quedó la comenzó ¡Mueve los sabrosos! ¡Mueve los sabrosos! ¡Ada! ¡Mueve los sabrosos! ¡Uy mi madre! Cuando salió del ladito con el susto que llevó, se brindaba el corazón Yo le dije no, tú te miras, eso no hizo nada, te quedó la comenzó Cuando salió del ladito con el susto que llevó, se brindaba el corazón Claro Yo le dije no, tú te miras, eso no hizo nada, te quedó la comenzó Te quedó la comenzó ¡Mueve los sabrosos! 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 No se vayan, regresamos